Amor a la familia, una fe profunda y una sólida ética de trabajo, no solo son valores hispanos, sino también valores americanos. Con nuestra creatividad y esfuerzo, hemos aportado al progreso de este país. Aprendiendo de nuestra herencia, podremos aspirar a un futuro mejor. Telemundo y el Instituto del Caucus Hispano del Congreso celebran el Mes de la Herencia Hispana. CHCI, desarrollando la próxima generación de líderes latinos. ¡Gracias!